...de camaradas de bolivón, bueno, como se ve, es un problema interno en el número de las canalizaciones, en el momento de la verdad, desde la distribución del texto de la red de los manos vecinos, pero estamos aquí para apoyarnos en el mismo asesoramiento técnico en cuanto a lo que tuvieran que nos permitan utilizar toda la distribución de la red de los manos vecinos, que es un gran punto de vista. Claro, muy buenísimo. Bueno, un buen aporte, muy buenísimo. ¿Alguien quiere dejar que el barrio, para el... ...de final, ¿quiénes son? Ajá, amigo, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Aquí, yo, no puedo hablar? ¿Aquí, yo, no puedo hablar? ¿Aquí, yo, no puedo hablar? No puedo hablar, no puedo hablar porque, ya, se sabe, no, 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 lo que yo pienso... ...e el enlace, ¿puedo hablar? Claro, no puedo hablar. ¿Puedo hablar con esta gente? ¿Puedo hablar con esta gente? ¿Puedo hablar con esta gente? ¡Ajá! ¡Adelante, qué pasa, y lo disincorporé! ¡Hola! A entretener y entretenidos. ¿Una persona de la comunidad que nos quiera aportar un futuro en la programación de la región para que se habitamos en la región? ¿Su nombre? ¿Una persona de la comunidad que nos quiera aportar un futuro en la región? Lo importante es que el artículo de Inferno que está involucrado de una otra forma en la región, de una otra forma. Hemos volvido y igualmente fuimos al Ministerio de Inferno de Conferencia por la misma posición que además se quedó en la práctica de colaboración, pero con una administración de presupuesto. Porque si es involucrado en estos momentos, todo lo que ha hablado es que es una administración para los niños, pero hay que decirles que estamos en un mundo, un mundo de confesión no tiene nada que ver con el marido, por el tiempo que hace un sentado unificado, ¿verdad? Por lo que se va a hacer por la categorización de los niños. Lo que de una otra forma a nosotros nos preocupan es que este movimiento se sigue rodando este mundo que nos está más o menos en el centro, porque no hay niveles que la calidad de salud, pero no hay una posición concreta en relación a este tipo de convención. O sea, hay un amigo que se debe de la estadía, no hay un amigo que no hay nada que ver con nosotros. Y hay un grupo de esos, hay otros que puede ver, porque cuando está en un encuentro, por ejemplo, hay uno de los más que se va a hacer en 28 metros, pero el primer momento dice que está en el otro, pero el número de concepción, 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 se va a hacer los más accesos de la ley. Porque de una otra forma, nosotros tenemos una experiencia en el que nos está y le está tratando la tierra de la razón por un lado, y alcanzar con un artista crítico para tratar los tiempos, los tiempos, una protección. Entonces, ¿en qué nos pueden ayudar? Que eso sería como una prioridad para nosotros, de una buena forma, no es un táctil. Porque cuando el medio le acuerda a los tiempos, nos utilizamos entre las luces y abre esos tiempos, y es una gestión muy táctil que nos está prestando respecto a las formas, que se han publicado en este caso de la Comunidad Política. Y se ha aplicado en el presupuesto. En el interior, en el interior, en el interior, en el interior de los años, en el interior de la comunidad, en el interior de la comunidad, se ha aplicado en el presupuesto, que también se ha aplicado en el presupuesto del desarrollo del año pasado, recordar que no hay un libro que probamos, los libros de programación un poco interesa, y ellos pueden apoyarnos en relacionar a este libro de contención. Eso es lo que estamos viviendo con la realidad de conocer. Por lo menos, a través de toda la colaboración, recordar que no hay nada porque hay que hacer una alta contención que es un libro de contención que nos han dicho antes de generar, porque tiene que cumplir la curva de la, que hubiera nacido y que debe haber 40 años de muerte antes de que se puedan usar forma moderna. Hasta el momento, las nuevas nuevas que se han hecho y me dicen que no, 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 no hay que hacer sus libros, que ni que hay que decir, que va a hacer, pero si no hay que hacer los libros de genio, pues entonces, ya tenemos un ánimo de una solución, Vamos a terminar con el que vamos a hacer un marido de esta tarde, que está en colante. Y nos dice que, entonces claro, es que no es tan difícil. Yo quiero decir otra palabra, lo que le dio a la gente, lo que le dio a la gente, vamos a ver los niños a los niños de la derecha. Nosotros, desde que ocurrió hoy en el tiempo, la calvía de los comunistas, lo que le dio a la gente, es decir, que hemos tenido una cosa de ellos y de ellas, si no hubiese sido con ellos, lo que hemos tenido en el mundo de la carrera, no ha colaborado con ellos. Pero pienso que el señor alcalde nos dijo que el presupuesto para el muro de contención no hay, porque no maneja esa cantidad. Y el señor alcalde me manifestó personalmente el tema psicológico. que se interesa en el mundo. La alcaldía no puede manejar esa cantidad de dinero, porque es muchísimo dinero. Esto es, es mucho dinero. O sea, ustedes, con esto que les vamos a hablar, con este oficio, que ellos nos llevan, debajo del ministerio de la Corte de Comunicación, porque es un ejercicio que se manejará a nivel central, no a nivel total. A través de esto, pues, es otro rombón, a nivel de las calles, de los bienes, de las calles, de los bienes, de las calles, de los bienes, de las calles. La preocupación de nosotros, como nos habéis enseñado a la vez, es el muro de contención que nos hizo a cosas o a veces, no, en los calles, de los bienes, de los bienes, de los bienes, de los bienes, de los bienes. No se quede aquí nada más que para él, sino que nosotros nos vamos a tener una solución. Que la institución, definitivamente, que nosotros, que la comunidad, tenga la tranquilidad de que todos los entes, los tres, los dos, los que se hacen, los tres, vamos a tener una solución. Porque ya desde la parte de nosotros, ya nos tenemos a paz, de ir a la cara. Lo último que hicimos, fue en este modo, que nos respondieron a los ministerios de la Corte de Comunicación, sobre cuando nosotros llegamos a ir a la cara con todas esas actividades, reunirnos. Y el poquito de gente que curta, la gente trabaja, y trabaja en carácter. Y por si ya estamos en seguridad. Sobre las partes, por eso usted dice que se comportan los cimiterios, que dirían, no, la parte de los muros, como tal, los cimiterios se aportan a los muros, por el nivel de la Corte de Comunicación, de la Corte de Comunicación, de la Corte de Comunicación, y que se hagan interesa, por eso usted pidió el apoyo del ministerio de Inmieta para ver hasta dónde podía llegar el ministerio a estar en su trabajo, también hace así. No, 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 no. No, 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 no. Y la verdad que también ambiente, de referencia no a los muros, de la Corte de Comunicación, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no.